Y este es lo Chelsea, va a enganchar lo Chelsea, hoy viene González Bueno gente, juega Perú vs Argentina Primero que nada, saludos a todo Perú que están pasando por un momento durísimo Ya le ha tocado a varios países, tanto como le pasó a Venezuela hace un par de años Chile creo que también hace un tiempo Y bueno, ahora le toca a Perú lamentablemente Ojalá que se solucione todo y nada Mucha fuerza, repito nuevamente Y ahora, en lo que es lo futbolístico, la tenemos complicada Me parece a mí, Argentina juega bien por momentos Pero, ahora si nos enfrentamos contra un equipo bastante completo Y nada, vamos a ver que sale Ojalá que gana Argentina, pero la tengo muy difícil Si tengo que tirar un pronóstico, para mí empatamos 1 a 1 ¿Vos cuéntas decir? 2 a 0 gana Argentina Dice que gana 2 a 0 Argentina Se puso una camiseta parecida a la de Perú Es la de River, pero Nuestro apoyo, nuestros hermanos también peruanos Que por el momento que están pasando Así que nada, vamos con el partido señores No, si cobran ese penal Son un bocherno los árbitros El VAR y todo Porque ahí el árbitro conchudo Está mirando el pelo No, no, ahí ve que el hermano pone el pie mucho antes Bueno, pero Son un mamarracho, ¿cómo vas a ir al VAR por esas jugadas? Estás perdiendo 5 minutos de partido Para ir a ver ese mamarracho Que eso no es penal No, no Ah, bien Ahora los del VAR, ¿qué mierda hacen, boludo? Dejense a laburar, boludo ¿A qué mierda hay 5 pelotudos mirando la computadora? ¿Son árbitros? ¿Qué mierda son? Parece que... ¿Querían que lo cobraran? Y sí Son un mamarracho los del VAR Y este es lo che, se va a enganchar lo che Y viene González ¡Bien! 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 ¡Bien sale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, mierda! Pero boludo, se hace todo en la Argentina Y se juega hasta delantero ¡Bien, vamos! Nos ponen a defensar lo trae de Lulia Es el único que está haciendo algo, boludo Está minchando, huevo ¡Bien, papá! 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 ¡Gracias! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! La verdad que un arquero le pegas abajo lo matás ¡Bien, papá! ¿Lo matás porque el arquero de aquí que se tiró? ¿Dónde es jugar ese compadre? Que se yo, no se quien se lo recomendaba el de estos Yo la verdad que no se donde es jugar ese jugador Vamos a jugar en Wikipedia Juega el Stuttgart de Alemania Por si no sabían Y juega Como delantero Que bueno que el México atacaron ¡Gol! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Gol! ¡Bien ahí! ¡Vamos! Me chapan comiendo siempre Pero el Messi que pase ¡Gol! ¡Vamos! Está mal Perú Yo no se por qué sacaron las vínculas Ahí fue Sí, gol Está habilitado ¡Qué bien! ¡Bien Lautaro! ¡Ay! Pensé que se le iba Yo pensé que la quiero le darse a penar ¡Argentina! ¡Gan a la Argentina! ¡Ven a la Argentina! ¡Ven a ver! ¡Ven a verla entera la jugada! Esta es la gran definición de Lautaro ¡Dés peor no lo hizo a penar! ¡Ven a verla en la Argentina! ¡Para tocar el gol ya casi sin ángulo! ¡Para sacarse de... ¡Alguna... ¡No! ¡Gan a ver! ¡Gan a ver! Gracias por ver el video.